bueno viernes seguimos a full a full quiero agradecer a alaska por los guantes ya los probamos en bici el otro día si venís siguiéndome en instagram universus y me sacaría soy mucho frío así que acá está y viento ahí está son wind proof son resistentes al agua son respirables así que hace tiempo que estamos corriendo y la verdad que mantenemos el calor pero no es que te quedan mojados así que bueno este modelo es el alaska tour tienen velcro ahí para sujetarlo tienen gel por si lo usas también en la bici ese pero como lo ven ahí es reflectivo y la verdad que como le digo muy cómodos así que bueno acá les muestro el otro día también si ven y siguiendo el canal estuvimos en el salar y llevamos el otro modelo de alaska más calentito no tan deportivo pero si también va muy bien para correr el alaska blazer que les voy a dejar también el videito para que lo vean así que ya saben guantes de primera línea para correr deportivos alaska tour o alaska blazer si son los dos modelos nuevos de alaska así que bueno todos los días seguimos a full a full venimos probando un montón de cosas así que los esperamos los 16 mil suscriptores y más de 5 millones de visitas gracias a vos que todos los días nos ves de distintas partes del mundo que tengas lindo viernes seguí entrenando seguís sumando vida a tu vida muchísimas gracias